No me queda más que perderme un anonismo de tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota brindar felicidad No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor Lo que no niegas, lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo Y aun guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo y aunque viví enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo Y aun guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo Y aunque viví enamorada Y aunque viví enamorada totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncies para mí fue lo más bello fue lo más bello No me queda más